Creador de la tierra, Dios Pachacamac, una de las deidades más importantes de la cultura andina, resurge del abandono. Pachacamac fue saqueado y quemado en 1533 por el conquistador español Hernando Pizarro. Fue descubierto en 1938 en el antiguo templo. Se exhibe desde hace dos años en el Museo de Sitios de Pachacamac en la zona sur de la ciudad de Lima, un complejo arqueológico de más de 460 hectáreas. La representación del ídolo de Pachacamac que nosotros tenemos actualmente en el museo fue encontrada en 1938 por Alberto Giseque en las excavaciones que realizó en el templo de Pachacamac para poder retirar los escombros y descubrir la pintura mural que adornaba la estructura. La deidad fue una de las más importantes durante el Imperio Inca y está adornado con gráficas que plasman a cosmovisión andina, con zorros, serpientes, plantas de maíz y diferentes especies de la biodiversidad del lugar. Sacerdotes y mujeres realizaban ritos a esta deidad en un oráculo luego de varios días de ayuno. Este es un santuario vivo. Actualmente siguen viniendo muchos peregrinos de diferentes partes a rendir sus ofrendas y convertir, hacerles sus preguntas como oráculo al dios Pachacamac. El culto a este dios milenario no muerto, pese al tiempo transcurrido. Este complejo arqueológico es el segundo más visitado después del santuario inca de Machu Picchu. Con información de la Cine Lima, Perú, Noticias Xinhua.